En Maestranza Italia, desde hace más de 20 años, nos dedicamos al área de estructuras metálicas y perfiles plegados. Nuestros clientes siempre encuentran calidad, puntualidad y rápida atención en cortes plegados, planchas dimensionadas, ángulos plegados, canales plegados y perfiles especiales. Maestranza Italia, líderes en estructuras metálicas, perfiles y ligas estructurales. Visítenos en nuestra dirección de siempre, los helechos 3643 Renca o visite nuestro sitio web www.mitalia.cl